bienvenidos a un nuevo vídeo y si estas dos conductoras sí que se tenían bien guardaditos los dardos entre ambas ahora ella dice que yo me estaba gileando a jefferson farfán que es actualizada la veo respecto al gileo porque no le consulta a su esposo por ahí que la actualiza mejor pues luego de que yasmín respondiera con todo a la conductora medina en vivo esto ocasionó que la pelirroja no se quedara atrás así que arremetió con todo lo que tenía a yasmín pinedo en su programa a la pobrecita calabazona que ni para eso ni para defenderse tiene los pantalones necesarios otro día póngame alguien con neuronas pues si van a insultarme por lo menos si bien es cierto yasmín pinedo le dijo de todo lo posible a magali en su programa hasta mencionó varios detalles al aire que no pensamos que alguien se atrevería a mencionar anunciando su divorcio en plena calentura para luego dos semanas después hacer como si no pasara nada amiga que tóxica así que la respuesta de yasmín sólo ocasionó que magali arremetiera con más fuerza así que inició su programa apareciendo con un moño de regalo ella anunciaba que imitaba a yasmín y se sentía regalona además no dudó en llamar la calabazona en su programa en vivo porque te harle a jugar de manitas y hacer todo menos hacer una entrevista desde ese momento ella misma se trató así como un objeto tiene que hablaré de mi marido olvídate que tiene que hablar ella de mi relación de que hay a mí no mamita tú no tú no puedes saber cuando dos personas exitosas brillantes independientes se casan y tienen temperamentos diferentes no puedes porque has estado casada con un gino acereto un ser anodino intrascendente pobrecito pobre hombre no en fin uy 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 ahora sí la guerra entre ambas conductoras está declarada y todos estamos pendientes en qué sucederá con ambas conductoras en su programa este lunes anunciando su divorcio en plena calentura para luego dos semanas después hacer como si no pasara nada amiga que tóxica y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en adi gossip